Bueno, en Veda, por supuesto, pero todo listo para esta jornada electoral del próximo domingo. Dolores va a tener 75 mesas habilitadas para la elección presidencial, el ballotage, 25.804 los dolorenses, estamos habilitados para votar. La verdad que tuvo una participación muy alta en la elección general, casi el 82% de dolorenses se acercaron a votar en los 14 establecimientos que están habilitados. Así que bueno, siguen siendo 14 los establecimientos habilitados, como les decía, 75 mesas, y se espera una participación alta teniendo en cuenta también lo que se generó en la elección general, 25.804 los dolorenses habilitados, y como les decía, cerca del 82% participó de la anterior elección. ¿Y qué sentís? ¿Qué dice el clima? ¿Estarán más o menos en ese volumen de participación? ¿Un poquito más, un poquito menos? Fue muy alto, ¿no? La participación de la elección, no se esperaba que vayan a votar tantas personas, pero bueno, lo que uno puede chequear, a ver cuánto puede incidir el fin de semana largo, ¿no? En esta elección, en principio la gente no se va a ir, no se va a quedar, va a votar, digamos, esa es la primera sensación que se podría decir. Y después, bueno, es una elección muy importante, así está planteada, así que entendemos, ya te digo, no sé si el mismo porcentaje que votó en la elección general que fue altísimo para lo que es Dolores, pero bueno, se espera así que por lo menos el fin de semana largo en principio no afectaría. Somos Radio Noticias.